Continuando con el protocolo ASI, en este caso tenemos el siguiente PLC en la cual, a diferencia del otro, es conexión vía Ethernet. Aquí, como vemos, tenemos la fuente de poder, el controlador maestro y los esclavos que vendrían a ser nuestras salidas o entradas, nuestros sensores, nuestros fotosensores. Bueno, en este caso nos dirigiremos al software, a la computadora que tenemos, en la cual entraremos una máquina virtual. Entraremos a la siguiente máquina virtual. Vamos a VMware. Ya una vez entrado a la máquina virtual, el primer paso será cambiar la dirección IP de la máquina virtual. Entramos a conexión área local, propiedades, protocolo, internet, TCP y lo cambio a la siguiente dirección IP, 192.168.50.180. Aceptamos. La siguiente dirección IP fue ingresada, ya que en el PLC tenemos que buscar la dirección IP del mismo PLC. Para poder enlazar la dirección del PLC con la dirección IP del software del computador, primeramente vamos a ingresar y buscar la dirección de nuestro PLC. Entramos a modo Ethernet, Ethernet IP, TCP y configuración TCP IP. Como podemos ver, la dirección IP de este controlador es 192.168.050.170. Y la configuración de, por lo tanto, la dirección IP de la máquina con el PLC ya está configurado correctamente. Ahora el siguiente paso será ingresar a internet, a un software. Y para eso se pondrá la dirección IP del PLC que obtuvimos entrando a las configuraciones. Bueno, ya ponemos la dirección 192.168.50.170. Ahora, enter, nos mandará este software, a este programa. Ponemos OK. Ejecutar. Ahora, cargaremos los datos. Como le caemos el PIN, el cual es 0.0.0.0.0. La carita en este estado indica que nuestro PLC no está conectado. Bueno, ingresamos a la siguiente dirección IP y como vemos ya tenemos acceso. Y cuando el estado de ánimo de la carita es feliz es que nuestro PLC haya sido configurado correctamente.